Pues señores, nosotros vamos a cambiar de tema y les cuento que Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Roca Rey, por ejemplo, estarán este año en la Feria Taurina de Algeciras, una feria en la que también es noticia la ganadería Miura que vuelve a Las Palomas 25 años después. Carmelo García, empresario de Taurina de Algeciras, muy buenas. Estamos contigo, abre. Hola, buenos días. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Bueno, en líneas generales, ¿qué vamos a tener este año en la Feria Taurina de Algeciras? Cuéntame. Espera un segundillo, que es que no te oigo por el ordenador. Dame dos segundos. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Cosas que pasan en el directo. Háblame ahora. Ahora me escuchas, Carmelo. Perfecto, Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, que mira que te comentaba que en líneas generales que vamos a tener este año en la Feria Taurina de Algeciras, hemos visto Enrique Ponce, Morante de la Puebla, otro año también viene Roca Rey. Cuéntame. Pues tenemos una feria, yo creo que de máxima categoría, ¿no? Con tres corridas de toros y una novia sin picadores y luego llena de alicientes, ¿no? Tenemos la despedida de Algeciras del maestro Enrique Ponce, tenemos la despedida del maestro, el número uno del rejoneo, como es Pablo Hermoso de Mendoza, un mano a mano con Morante y Roca Rey. La corrida de Miura, que hace 25 años que no se lidia a toros de Miura en Algeciras y tenemos este año los Miura en Algeciras. Yo creo que es una feria muy completa, que la he hecho con todo el cariño del mundo. Yo creo que hemos acertado. Carmelo, como bien comentas, Miura liderará en Algeciras tras 25 años de ausencia. ¿Por qué llevaba tantísimos años sin venir esta ganadería aquí a Algeciras? Y ya me respondes también que cómo ha sido la gestión para que venga. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Cuéntame. Bueno, la verdad que no ha sido fácil porque Miura tiene una camada que no es muy grande, solo tiene seis correas de toros y la verdad que son muchas plazas de España que quieren tener Miura, ¿no? Entonces, bueno, este año era un año especial porque no se lidia a toros de Miura desde 1999. Entonces, pues bueno, la verdad es que tenemos un gran vínculo con la caza Miura y encantado y feliz de volver ellos a Algeciras. Bueno, Roca Rey y Morán de la Puebla, recuerdo que lo tuvimos aquí el año pasado. La novedad en este caso es Enrique Ponce, así en cuanto a grandes figuras del toreo. ¿Cómo ha sido la gestión para que venga a Algeciras, Enrique Ponce? Pues también te digo que Enrique Ponce va a ser este año el año de su despedida y tampoco va a ser una campaña muy grande, que va a torear 8 o 10 o 12 corridas de toros y también tenemos que estar muy orgullosos los algecireños de que haya elegido a Algeciras para despedirse, ¿no? Que actualmente, a fecha de hoy, es la única corrida que tiene contratada en Cádiz. Carmelo, en otras entrevistas recuerdo que me has dicho que uno de los objetivos, al menos uno de los objetivos que persigue su empresa es que se mezclen ganaderías y toreros de la zona con grandes figuras, ¿no? Y este año se ha vuelto a cumplir ese objetivo, por ejemplo, sé que Galván también viene este año aquí a Algeciras. Claro, es importante que en la feria vayan las figuras consagradas, pero también tenemos que dar un poco de paso a la gente joven, ¿no? A Algeciras, pues tenemos cuatro toreros jóvenes con mucha proyección, como es David Galván, como es Ezeo Fernández, como Octavio Sacón, como Miguel Ángel Paseco, que es el único matador en activo del campo de Gibaltá. El año pasado cortó dos orejas a la corrida torista en Algeciras y por méritos propios se ha merecido volver. Octavio Sacón cortó dos orejas a la corrida de Victorino hace dos años y el año pasado no pudo estar y este año de nuevo vuelve. Ezeo Fernández indultó el segundo toro de la historia de la ganadería en 180 años, el año pasado en Sanlúcar de Barrameda. Está anunciado el domingo en Sevilla también con Miura. Tenemos una combinación de toreros, digamos, consagrados con figuras con toreros jóvenes que tienen proyección. Y esto, yo creo que, hombre, que es la labor de hacer todos los empresarios, ¿no? No cerrar ferias completas, macizas, con figuras y dejar a la gente joven fuera, ¿no? Y Algeciras ya el año pasado lo hicimos y este año lo volvemos. Bueno, será del miércoles 26 de junio al sábado 29 de junio, Carmelo. ¿Cuál diría que es? Ya sé que esto es un compromiso, ¿no? Porque esto es elegir entre a ver quién quiere más, papá o mamá, pero ¿cuál diría que es el mejor día para ir a los toros aquí en Algeciras? Pues si te digo la verdad, si yo fuera aficionado, cada día tiene un alicente muy bonito para ir a los toros. El jueves tenemos a Ponce, Talavante y David Galván. David Galván, que es un toro que lo queremos tanto en Algeciras, con el maestro Talavante y Enrique Ponce. El viernes tenemos la despedida de Pablo Almoso de Mendoza y hermano Mano Morante y Roca. Tampoco me la pierdo. Y el sábado tenemos los Miura. Tampoco me la pierdo. Me compro la boda. Oye, también antes de preguntarte el tema de los precios y tal, Carmelo, ¿cuánto trabajo hay detrás de un cartel como este que vamos a tener aquí en Algeciras? ¿Cuántos meses de preparación hay? Adrián, desde el mes de diciembre. Nosotros empezamos nada más que, bueno, los toros incluso los hemos comprado y los hemos reseñado antes. Pero yo te digo que son varios meses de preparación. La corrida-concurso, que no hemos hablado, que el año pasado fue un espectáculo impresionante. Y este año vuelve la corrida-concurso, que yo creo que es la única corrida-toros-concurso. No sé si en España se escucha que puede haber otra corrida-concurso de ganadería. Con seis ganaderías gaditanas. Nosotros tenemos la suerte de poder presumir con la ruta del toro, que eso en España muy poca gente la puede decir, o casi ninguna. Pues seis ganaderías de la ruta del toro, de ese paraje impresionante, pues lo tenemos en Algeciras, ¿no? Seis ganaderías de nuestra tierra, que son ganaderías de máxima figura, de máxima categoría, y las tenemos en Algeciras. ¿Y cuándo salen a la venta los abonos, Carmelo, y qué precio tendrán? Pues los precios, hemos subido un poquillo lo que es el IPC, porque por desgracia está subiendo todo en la vida. A mí los coches de producción de las ferias, pues todo me sube, los carteles, los médicos, los veterinarios, todo, todo, todo. Entonces, le hemos subido una pequeña subida, creo que son dos o tres euros en los tendidos de sol, y a lo mejor las barreras de sombra un poquillo más. Pero vamos, que es una subida insignificante para poder soportar un poco el incremento. Es que desde que tengo Algeciras no he subido nunca ni el IPC. Entonces, claro, hay momentos ya que necesito subir un poquillo, pero que no es mucho. Vamos, que no la gente, no que tú le suban a entrar dos o tres euros, tampoco es una cosa que te vaya a influir bastante. De todas maneras, Algeciras es una de las plazas que tiene los precios más baratos. Si lo comparas con Jerez, que una barrera vale 140 euros, pues en Algeciras vale 114. Y si comparas con el puerto, que una barrera vale 180 euros, en Algeciras vale 114. Y los tendidos de escombra, los tendidos de sol también son muy baratos. ¿Y cuándo salen los abonos a la venta? Los abonos los vamos a tener a la venta a partir del día 4 de junio, del 4 al 10 de junio, ¿vale? Y a partir del día 10 de junio ya podemos comprar las entradas. Pues Carmelo García, empresor de Torino aquí de Algeciras, muchísimas gracias como siempre por atendernos en la televisión pública. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Adrián. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.